En la Alcaldía de Pereira, trabajamos por una Pereira mejor. Con la administración del alcalde Enrique Vásquez, se han generado más de 3.000 nuevos empleos a través de nuevos inversionistas que han venido a la ciudad con empresas como PeopleContact, Atento e Indra. Además, la Alcaldía de Pereira logró la aprobación de 1.800 millones de pesos para continuar con la fase 2 del Plan de Generación de Empleo, que está beneficiando cerca de 200 familias, apoyando igualmente la Zona Franca, donde el sector privado generará más de 4.000 empleos. Pronto estaré con ustedes para contarles más avances de este gobierno que cumple y que trabaja por una Pereira mejor.